Mi nombre es Jimena Argandoña, gerente comercial del Biocentro Wendé. Les damos la bienvenida a este recorrido que les ofrecemos al Centro de Custodias. El Centro de Custodias es un espacio, especialmente un refugio para los animalitos que se tiene albergados. Son animales rescatados que la dirección de ambiente de la gobernación nos deriva como parte de los centros de custodias que existen en Bolivia. Wendé lo que hace hace 19 años es dar un espacio lo más parecido al hábitat natural de estos animalitos y preocuparnos también de la salud, de la alimentación de los animales. Por eso es importante que la gente sepa que el ingreso al parque, un porcentaje se va a este objetivo. Y estamos comprometidos con la naturaleza, estamos comprometidos con el medio ambiente y también con la sociedad. Les invito para que vengan a disfrutar del bioparque este feriado largo del 6 y el 7. Tenemos una promoción especial para nuestras cabañas, tres días, dos noches y el buffet del último día a 1.020 bolivianos por persona, todo incluido. Además que contamos con tarifas especiales para niños que disfruten de todo el parque y para el adulto mayor a 70 bolivianos. Así que los esperamos, estamos a 15 minutos de la ciudad.